Hermitas de castaño gordo La verdad es que por aquí hay unos robles y unos castaños muy gordos Hoy hay fiesta aquí, están poniendo ya la música Aquí tenemos unos robles maravillosos Aquel es robles Bueno, mi amigo Miguel dice que están en fin Claro que es chambellota Aquí hay unas familias también que son de por aquí ¿De dónde son? De Busquistas Y aquella es la Alcazaba de Busquistas, ¿verdad? Vamos a traerlo aquí a primer plano Que la gente pueda contemplarla bien Esto es un hotel Hecho al estilo al pujarreño En la ladera de la hombría del río de Rebeles Y esta ermita está en La Solana Mi esposa, tan guapa como siempre, naturalmente Aquí en primer plano también Sonriente como casi siempre Hombre, se agradece, un pelopillo se agradece siempre Y ahora vamos a grabar el interior de la ermita Antes de que llegue la cabalgata Porque vienen muchos romeros Con carrozas Con caballos Como hemos visto antes Esta es la ermita por dentro En este pueblo de Busquistas Portugos Y a través de los pueblos Estuvo Mi hermano Manuel Muchos años De cura Y nosotros veníamos por aquí Y veíamos todo esto Ahora ya él se ha quedado en la sierra Y allí está el hombre Esta es una ermita preciosa Todo de madera Como están contemplando Los bancos Son Vigas de madera Seguramente de De roble O de encina O de castaña Que hay muchos por aquí Muchas castañas Muy grandes Las ventanas También están hechas de madera Estos son unos paisajes Estamos a la altura De 1800 metros de altura Estos son unos paisajes ay, y ahora ya está, y toma, que toma ya está y aquí bailan los cantadores Maldita de Romero, palma compá compá, maldita de Romero, palma compá alza, toma, alza y toma, alza compá, que está floja en el pelo, salcillo de cora alza, toma, alza y toma, toma y alza trá, 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 trá trá, 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 trá ay, ole, ole, alza y toma, que toma y alza compá, que está floja en el pelo, salcillo de cora compá, que está floja en el pelo, salcillo de cora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué espaldas más bonitas tenéis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!